Otro jaguaro tigre mariposo habría muerto en el atrato chocuano, donde aún se busca para hacerlos responder ante la ley a quienes mataron a un felino, según dijeron en las redes sociales, para probar que eran más machos. Hoy se conoció que se entregó Pedro Luis Gutiérrez, el presunto cazador que aparece posando en esta fotografía con el jaguar que mató. La muerte de este animal se dio en el trayecto del corregimiento de Cupica, municipio de Bahía Solano, saliendo hacia el municipio de Río Sucio. La Corporación Autónoma del Chocó exigió que se hayan identificados los posibles cómplices del insidioso de Bahía Solano, que serían los otros nativos que se lucieron con el cuerpo de este jaguar pantera honca, que estaba en peligro de extinción. Decidimos interponer una denuncia inmediatamente ante la Fiscalía General de la Nación, el Chocó, para que se investigue y se castiguen a los responsables de este crimen ecológico. En medio de la indignación, se supo que hace 20 días, un indígena mató por miedo y dio un tiro a otro jaguar o tigre americano en bocas del atrato. Del primer jaguar, se dice que las fieras de Solano se lo comieron, pero del segundo tigre, interfecto por el terror que causaba su mirada, no se sabe si terminó sepultado en la ribera del Peradó o en el plato de su determinador. Los cazadores también dicen que el jaguar o tigre mariposo se puede preparar guisado o endiscada, como el plato típico de Nuevo León en México, que en 2013 fue reemplazado del cordero por jaguar y los cocineros terminaron en la cárcel.